Hola, mi nombre es Martín Rodríguez. Te damos la bienvenida a nuestra primera cápsula informativa incluyente en Ensenada, realizada por En la Mira TV, en colaboración con el periódico El Vigía, en la cual encontrarán la información más relevante local, nacional e internacional de la semana. Luego de tres años de estar cerrado por cuestiones económicas, fue reabierto en Valledorado el consultorio médico de la Cruz Roja Mexicana, tras la firma de un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Baja California. El consultorio médico de Valledorado brindará un horario de atención de las 8 a las 20 horas, de lunes a viernes, para los servicios de consulta general, certificado médico, inyecciones, sutura simple, curación simple, retiro de puntos y toma rápida de glucosa, con una cuota de recuperación mínima. En casos de urgencia crítica, los pacientes serán trasladados a la unidad prehospitalaria de la Colonia Moderna. La Junta Municipal de Reclutamiento del XXII Ayuntamiento de Ensenada llevará a cabo visitas en las delegaciones para que la juventud que reside en la zona rural pueda tramitar la cartilla militar nacional. Lo anterior fue informado por Denis Carrillo Acevedo, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, quien detalló que en esas últimas semanas en que permanecerá abierta dicha convocatoria visitarán San Quintín, Vicente Guerrero, San Vicente y Mañadero. Detalló que los jóvenes nacidos en el año 2000, anticipados y remisos, pueden llevar a cabo el trámite para la realización del Servicio Militar Nacional y que la fecha límite para hacerlo es el 15 de octubre del presente año. Los regidores Jorge Camargo Villa y Cristian Vázquez González exhortaron al presidente municipal a atender la problemática que prevalece en relación a la recolección de basura, ya que hay colonias donde deben esperar meses para que se les preste el servicio. Camargo Villa indicó que cifras dadas por los funcionarios establecen que se recolectan alrededor de 400 toneladas de desechos diariamente, por lo que el personal y equipo disponible ha sido insuficiente. Por su parte, el regidor Cristian Vázquez ejemplificó la situación que enfrenta a los residentes de Villas del Real 7 y Villa Bonita, donde han esperado meses para que les recojan la basura. Una fosa clandestina con restos de al menos 166 personas con hasta dos años de antigüedad fue hallada en el centro de Veracruz, informó la Fiscalía del Estado. Jorge Winkle, fiscal general del Estado, informó que el 8 de agosto, con un testimonio de la ubicación exacta, comenzaron los trabajos de investigación en la zona centro de Veracruz. Informó que hasta el día de hoy, es decir, después de 30 días de trabajo, se han localizado restos humanos de al menos 166 personas, número mínimo de individuos establecido a partir de la cifra de cranes localizados en 32 puntos del área de búsqueda. En un mes de búsqueda han sido también hallados en el lugar, 114 identificaciones y 200 prendas de vestir, indicó. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que dejará a su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, un país con estabilidad política, social y económica. En su sexto y último informe de gobierno, el PRIista demandó a los mexicanos hacer una evaluación de su sexenio con hechos y cifras e insistió en que el país está mejor que hace seis años. En su discurso no aparecieron los casos emblemáticos de su sexenio, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapan y la Casa Blanca. Escritores, historiadores, promotores culturales y artistas lamentaron el incendio en el Museo Nacional de Brasil que se registró el domingo por la noche. La institución, de más de 200 años, albergaba al menos 20 millones de piezas antiguas. Este fue el resumen semanal de noticias con Lengua de Señas, que, en colaboración con En la Mira TV y el periódico El Vigía, traemos para ti. Te invitamos a compartir este material en las redes sociales. Hasta la próxima semana.